En Guerrica, Busturialde y en Vizcaya solo existen dos modelos. Dos, el de Escalería Bildu, basado en el trabajo colectivo y la colaboración, que impulsa empresas que estén comprometidas con nuestra tierra, o el modelo del PNV, el de las fotos, titulares, promesas incumplidas y a falta de iniciativa, que se quedan a la espera de las multinacionales que muchas veces ni vienen ni tienen ganas de venir. El PNV tiene que mentir, no le queda otra cosa que mentir una y otra vez acerca de Escalería Bildu, porque si habla de su gestión diaria, nos encontramos con Iricos, Videguis, De Migueles, Carranzas, Supersures. En definitiva, nos encontramos con los resultados del despilfarro planificado de las arcas públicas. Ese es el modelo del PNV, ese es el modelo de gestión que está llevando a este país también, a donde nosotros no queremos llevar, justo al camino contrario. Es el modelo español que está defendiendo también el PNV. ¡Gracias! ¡Aplausos! Herrebenteria jauna entzundogu ezaten, lenaipatu da ullozu, be. Amar miga lanpostuko sortuko daba zela. Eta none gondira ba, orain arte hori martsan jarribarik. Zergatik ez dugu ja, amar miga lanpostu oi. ¡Aplausos! Gernikalumok azken urteetan, izan dauan, aldaketa positivo horretan, aurrera egin behar dugu. Lortu doguna eta gehiago lortzeko. Esdogulako atzera egin gure. Espenu beren eredu zaharkitura bueltatu gure. Gutzi batzuen mesedetarako eraikitako kernikalumo aretara. Eskumara edo eskerretara joateko bidegurutzean gagoz momentu honetan. Eskuman badakigus erdagoen autoritarismoa, privatutasuna, eskerrean, publiko tasun parte hartzaia, elkar lana.